Yo creo que depende de qué ciudad es, pero en toda ciudad hay un sustrato, es decir, un trasfondo indígena, ¿no? En la tierra misma, debajo del asfalto, hay una especie de renacimiento de las huacas en Buenos Aires. Yo he estado en un parque donde se hacían ceremonias de que congregaban a sociedades migrantes, de algún modo con una especie de repensar lo indígena desde lo intercultural mismo, o sea, había gente mapuche, aymara, etc., migrantes todos. Entonces pienso yo que la ciudad está rodeada de cerros, de ríos, y los vemos, y podemos tener una relación distinta con ellos. Soy totalmente enemiga de la captura casi fetichista de los conceptos indígenas para políticas estatales de encubrimiento, ¿sí? Durante una década y más hemos vivido un discurso encubridor de la depredación, disfrazado de un vivir bien constitucionalmente aprobado y que básicamente era comer más y comer más comida chatarra, básicamente, porque así es como se empezaron a gastar todos los bonos y las cosas, aumentar la migración, destruir los tejidos comunitarios, las redes de autoayuda de las ferias y todo esto se vieron subordinadas a formas mucho más grandilocuentes, y cuando Álvaro García decía, prepárense compañeros para ser los ingenieros de las nuevas fábricas y de las nuevas grandes industrias, esos sueños megalomaníacos se han hecho trizas, pero lamentablemente junto con ellos se ha hecho trizas una demanda genuina de ser reconocidos, de tener un lugar en la sociedad que ha sido una sociedad muy expluyente durante siglos, y las formas del ingreso masivo de la gente han sido formas tumultuosas, populistas, machistas, uniformizadoras, que han destruido lo que había de creatividad en estas formaciones urbanas. Ahora, eso está también siendo contrarrestado por un tejido inmenso, hay un enorme movimiento de huertos urbanos, del cual participamos a través de ferias que ahora están suspendidas, pero huertos urbanos que suponen formas distintas de enfrentar la relación con el consumo y con la producción y con el cuidado de la tierra. Debajo del asfalto está la tierra. Y hay muchas formas de agricultura en pequeña escana que nos pueden ayudar a sobrevivir en estos momentos, y eso que mencionaba a mí también me conmovió mucho ver en el internet el éxodo de gente peruana que está volviendo a la tierra. Es decir, no es volver a recular a una zona de retaguardia. Ellos están haciendo como la vanguardia de un nuevo movimiento de retorno a la tierra. Y eso es algo que tenemos que seguir, sea que vivamos en la ciudad o sea que tengamos la posibilidad de cultivar fuera de la ciudad. En todo caso, sí se puede cultivar en la ciudad, en pequeñísima escala, pero sí hay una diferencia tan grande en comer algo que has producido. Comes mucho menos, pero con mucho más gusto. Entonces yo pienso que es posible una ética del consumo que esté adecuada a esta crisis. Tenemos que sobrevivir con menos. Y eso se ha hecho muy evidente con la restricción de una serie de fuentes, digamos, subsidiarias de ingresos. Y lógicamente hay hambre, pero hay también esas redes invisibles que están siendo reactivadas después de un largo proceso de eclipse. Entonces sí, yo pienso que es necesario pensar la naturaleza desde la ciudad.